Yo que pasa chavales, hoy os traigo un coach que le hice aquí al cuban que me canjeó el otro día La verdad es que me sacó un tir bien fresco, no me esperaba que nadie me fuese a sacar un tir por Bueno, por lo que pudiese pasar y lo que pudiese criticar Pero bueno, os dejo con el coach, ya sabéis, lo podéis canjear Solo tenéis que mirar el steamy, lo canjeé en Supongo que en una semana o así, supongo que ya tendréis los 20k puntillos Pero bueno, eso, que lo puede canjear todo el mundo, vale, no tenéis que ser subs Ni tenéis que, si podéis ser de play, o sea, no hace falta que no seáis de PC, podéis ser de play Hombre, si sois de Nintendo Switch, mejor no, vale Pero bueno, eso, que ningún rango ni nada Así que nada, chavales, espero que disfrutéis del vídeo y nos vemos estos días con más coach Adiós Vale, un tir versus, espero que no sea Artio Efectivamente ¿Es Artio? Uf Efectivamente, es una Mulan Ah, qué suerte Vale, bueno, pues no está tan mal, debería ganar Free Sí, súper No acuerdo ni cómo va la partida, o sea, imagínate Tengo una partida para que coaches el team que te conté hace tiempo cuando la podrías hacer ¿Tienes el coach canjeado? Creo que sí, ¿no? Eh, pues hoy sí estás Vale, el buffo está perfecto No hace falta que blinquees Vale, perfecto, pues blinquea Pierdes potencial de kill en dos minutos El 2 intenta darle siempre a él Ese 2 también Cuidado ahora Vale, está bien Vale, está bien Yo no me he cambiado de distancia si no estuviese a melee Vale, muy bien Ahí, perfecto Y ahora está chilling No te cambies, no te cambies Si tuviese el blink aquí, lo podría tocar muchísimo Pero es que por mucho que lo digas, no puedo cambiar lo que pasa en la partida, ¿no? Ya, ya, ya lo sé, pero es como... Vale, o sea, tenías que haber intentado ponerte baja melee y demás Básicamente para molestarle un poco más Pero bueno, está bien, igual Siempre vas a pulsar antes Vale, este full totem Que te subes el 1 o el 2, ¿vale? El 2 si no tienes blink me parece bien Pones un guardita Ojito, si pones un guardita te doy un beso Casi No, no creo que lo pongo Casi, casi A ver Lo alto en el medio, tal Cositas, no, al fin ya Cositas, cositas Ahí le podías haber pegado, cabrón 1, 2 ¿Qué tiene bicho o qué? A ver, dale al teclador Vale, no está mal No, sigil O sea, sigil blink Hombre, pues yo creo que sí que lo podías haber No matado, pero por lo menos haberlo dejado uno de vida Bueno, a ver, igual matado sí, ¿eh? Yo lo hubiese hecho 100%, la verdad Si hubieses puesto un guard ahí Te podías haber puesto agresivo contra el Thor Ya, ya Pero como no me quieres hacer caso No, como no puedo cambiar el transcurso de la parte de poner el guard Pues vale lo que pasa Aquí imagínate si tuviese el blink, tío Imagínatelo, imagínatelo Aunque bueno, el pavo está en combate Este tío es tonto Espero que lo mates Vale, es tonto, es tonto No, ay, uff, menos mal, tío Vale, me sirve, me sirve La próxima vez Ten cuidado porque no tenías Sí Ten cuidado porque no tenías el 1 subido Dale F1, por favor ¿Por qué? ¿Por qué no le estás dando al F1? Ahora, vale Que me refiero que no tenías el 1 subido Y quizás con el sigil no hace el mismo daño que No, vale, pero debería haber hecho el 1-2 por matarle igualmente O 2-1 igual Sí, o sea, me refiero El 1-2 a veces es tricky porque Se te puede ir a tomar por culo la kill O no le das con el 1 Sí, sí, ya verás, ya verás Con el 2 lo matabas 100% Y si se te escapaba le tiras el 1 Pero si ahí no lo matas con el 1 Se te escapa casi seguro, vaya Pero bueno, está bien Ojo, te subes el 1, potencial de kill early Me gusta, me gusta Vale, esperando para que te pegue Me gusta Yo quito Muchas gracias por esos 7 Me gusta, tío, me gusta ¡Ojito, ojito! Aquí le puedes blinquear a distancia Aquí lo ideal es que ya estés en la otra, ¿sabes? Para matarlo Porque así no lo vas a matar Porque si le blinqueas ahora no lo matas Porque el combo es más difícil Y además te ulti Te voy a estar atento, bro Estaba mirando el FMS y tal, no sé De verdad No pasa nada, te perdono Pero tienes razón Yo me subiría el 2 aquí y lo mataba Ah, bueno, te voy a subir ya la ulti Es que está mal Me estoy subiendo el 2, ¿eh? ¿No tienes el 1 al 3? No Bueno A ver, este pago debería de ser free kill aquí Está al revés las skills No sé por qué, pero está al revés Vale, vale El mercurio es horrendo Horrendo Pero que hace el mercurio, tío Ya, ya, ya ¡Ay, el mercurio! Ahí fallo yo Ya, pero eso es irrelevante ¡Ay! Pueden matarlo, pueden matarlo a los dos ¡Ah, qué pena! No, es que ahí fallo Está bien, está bien Está bien O sea, porque aquí Que sí, sí, sí Yo lo he escuchado Porque estaba cargando la ulti desde aquí ¿Sabes? Y le iba en línea recta Pero no sé lo que hace Sí, sí, sí lo he escuchado ahora Sí, yo me estaba poniéndome nervioso Digo, el mercurio cuando pretende ulterar Pero, ah, vale ¿Qué pasa, JD? ¿Pero cuánto he tirado para atrás? Eh, aquí, aquí Aquí, aquí ¿Ves? No sé si le escuchas Ahí, ahí le dabas Sí, ahí del tirón le dabas Y el gilipollas se va para adelante Y tiras el blink Pues claro Y la vuelve a cancelar Y la vuelve a cargar Y la ulti Y ultea su ulti, cabrón Y luego que falla el 3 también Ya, pero ahí también falla Horrendo Ya, bueno, sí Pero eso no debería haber pasado Ahí no los pilló a los dos Donde la grito, tío Ya Si hubiese pillado al Thor Le gastaba las beats Que creo que tiene beats ¿No? A ver Hubiese llamado Worf Ten cuidado aquí con las artes Las estás viendo y escuchando ya La podéis matar ahora No tiene maná Debería morir, de hecho Eh, pero ¿Este tío es imbécil? Yo estoy flipando A ver No ¡Ay! Ya, ya Ha sido Ha sido mierda Ha sido mierda Bueno, mata el Sobek Vale, dentro de lo malo No ha sido tan malo Malarda Ulti el Sobek Ya, ya Ahí creo que le Le empiezo a decir You rock, you rock, you rock El rato Es que me quedo calvo, tío No sé por qué no se guarda la gente Tío Los CCs Para cortarle los dashes Blanc Yo José Muchas gracias Muchas gracias por esos tres meses Bien sexy Muchas gracias por el primer, hermano Y ahí como me tira el arte atrás Digo, bueno Para que el torno le tire un martillo Y lo mate Le pillo a los dos y ya está No, si O sea, ha estado bien rectificado Aquí hace blue Wave Luego puedes ir a hacerte el totem O sea, el El escorpión Luego Bugs El cancelo en el auto Sin querer Porque has hecho eso En plan, ese giro raro Has perdido un minion Es que es que Que has hecho un giro ahí En plan Como que te ibas a poner a guardar Pero Por eso has perdido Es un minion de el FMS Ah Es verdad A ver, a ver Se me ha olvidado Fuck totem, tío Pusha wave Yo es que soy Totem Team Ya, si Esto O sea, a mí también Yo también he buscado una excusa Para Para congelarle la wave ¿Sabes? Pero No, yo no soy una ratita Como tú, eh Julio No, en Ranker no Digo en screens O algo así ¿Sabes? Ay, Dios En plan Estás bien Está bien La paciencia ¿Sabes? De esperarte a que Ya, pero no está bien Fallar lo combo Claro Pero luego Si me falla eso Pues a ver El Mercurio Aquí le intento Es parar contra la pared De la izquierda Y se me va Pero el Mercurio ¿Por qué no ha tirado el 3? Vale, buena ulti Que lo tira ahora Vale Ay, ese 2 Creo que os va a costar La kill, ¿no? Bueno, más o menos Si hubiese estado en comms El Mercurio Si hubiese esperado un poquito Que tú tuvieses el 2 Y le haces el mismo combo Que haces con el Fearless Si tiras el 2 a alguien En el aire Lo levantas Quítense de instant casting En el 1 No Lástima Espero que no No, ¿no? Porque Ah, sí Ah, lo tienes en instant casting Sí Pues quítatelo No Vale, eso está bien Eso está bien Ahí Si te fijas Me he esperado A que castee el 2 ¿Lo has visto o no? Y después ahora voy a tirarle el 2 Para yo matarlo Nice, Juke Muere igual, ¿eh? Juke Nice Ah Está bien No Tenías que haberle pegado Al bufo, tío Y te curabas a full Con los minis Le jukeas, ¿no? Ay No tenía bitch Pero me maté de un vaso Si te hubieses curado Con Con el bufo Eh Lo hubiese matado Posiblemente No, posiblemente no Lo hubiese matado Lástima, lastimosa, tío Pero era buena play Era buena play ¿O que está muerto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ah, por lo del instant casting del 1 Eh, porque pasa lo que pasa Que no puede girar la cámara y demás ¿Qué hace el mercurio, tío? Llena tu línea a morir Qué pesado Cómo dio esa jungla, eh Te lo prometo Si fallas, tío Es porque eres malo, tío No, sí No Pues yo con el instant casting Siempre fallo Es horrendo ¿Entonces crees malo? Sí, será eso Será que no soy tan bueno Como me creo Mejora A ver, te cambia de estancia ahí Para curarte, cabezón No, no, mejora Lo intentaré, tío Está duro el totem en verdad, eh Hombre, cabrón Si te has hecho ya siete Yo es que soy team plate ¿Ah? A ver Ahí no te cambies de estancia Porque si te hubiese enganqueado Pa Papu culo Está bien Como aquí, que me vienen 70 personas La tropa buffy Ulti a Thor Ya la has escuchado Ulti a su ulti, por favor Buf, muy lenta Si te hubiese dado ¿Qué hace? Quédate, 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 quédate Yo no soy un pussy, bro Sí me gusta El sobek, tío Es malardo, eh Hombre, está la arti Al lado La estás viendo ya en el mapa No tienes ulti Dime que sí Vale Me cortan Ya estaba claro Pero lo has hecho súper bien igual Un pluk a alguien Cabezón Nice Qué pena No ha quedado A ver, tiene blink ahora Aquí la puedes liar Aquí la puedes liar Ulti en mercurio también Por favor, que no falle Que no falle Que no falle ¿Vale? 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 ¿De quién has aprendido eso? ¿De quién has aprendido eso? Es increíble, eh Es increíble, eh ¿Quién me lo ha enseñado? ¿Quién me lo ha enseñado? Que se muestre ahora mismo ¿Quién me lo ha enseñado? ¡Ojo! Vale, vale No, pero está súper bien ese blink A mí me encanta hacer eso Porque le gastas las bits Pero igualmente le haces todo el daño ¿Sabes? ¿Vale? Con pull sobek Eh, ahí te robas una backshed La verdad es que Bueno, creo que no Creo que intento tal Pero nada Hombre, si tienes ulti Nah, creo que no lo matas No, no Bueno, yo también había hecho eso Me da mucha pereza Yo también había hecho eso ¿Y este vaqueo? Eh, no lo sé Yo tampoco lo sé Te lo voy a atribuir, tío Que estás viendo el FMS Pero tenías Bugs Blue Las otras Bugs Y luego otra wave Y nivel 12 Full pitch ¿Qué llevas? Por cierto El breath play Y luego una winged Supongo el relic Un genji ya Mmm Hombre, yo me hubiese hecho una winged Antes Sí, sí Tienes razón Tienes razón Ahí fue empleada mía Yo, what up Ambison ¿Did you get the wrong? Me encontraron a Mulan Tal Sí, hombre Malísima, malísima A ver, te está gankeando igual La Artio Pero Eh, sí, porque Es bueno de igual Tienes buen Tienes buen MP5 Anyways No te hace falta tanto Falta poner wards No, pero eso siempre falta Está poniendo más que las últimas veces Pero Siempre falta Aquí no sé qué hago, sinceramente I haven't got the wrong I send it to your To the email My boy Sonic Told me Ahí podría no haber tirado el 1 Supongo Sí, bueno Pero ya viendo el Thor y demás En la zona izquierda Te da igual Pushear antes Pero son detalles ¿Sabes qué marca la diferencia, Julio? Detallitos Pero si no hubieses tenido que pegar otro básico Anyways Hace otro proxy aquí No podéis matar Al notas en medio No tiene blink Bueno, a ver No es mala rotación Supongo Teniendo en cuenta que se van a ir al gol Pero yo me hubieses hecho proxy Córtale Ah, qué pena Nadie falló Está bien, está bien, está bien Yo también me hubieses hecho eso ¿Qué hace? ¿Qué hace el Sobek? Ah, ulti Mercurio Son mal largo Ah, y es que no me No me salía la ulti Sí, sí, pero es que no me salía Y estuve como Clicando como Un bot Le salvas, le salvas Nice A ver Vale, 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 vale Vale, es la mecánica Sí, man Yeah Hermano, ¿has visto lo que me pasa en el ratón? ¿Lo has visto, no? Creo que mi ratón está roto, eh Mira Mira estas cosas, bro Vaya, espera ¿Qué pasa, fan? A ver Mira mi ratón Mira, eh A ver cuando vuelva a ser Bueno, sé, hermano Te acuerdas también Que estaba en una partida Que me cucheaste Que de repente Sí, sí, sí Que lo giraste un montón Pero Después el ratón for sure Sí, sí, sí Es el ratón solo Que me lo hace No es porque tenga Ningún mando conectado Ni nada No, no, no Solo es de un Conectado el cable Del cargador del móvil Vale, bueno No sé Es que no sé Aquí hubiera pedido Hacer el blue La wifi está muy para arriba Pero muchas veces, eh O sea, en muchas partidas Tío Sí, ojalá Si hay un buen No vayanía Mil quinientas cosas No es mal, eh Ojalá tener aimbot No es mal No, no, no El puto buffo, tío No, no, no Por favor, para Julio Yo es que soy team play, bro Y yo Fuck team play, tío Estás poniendo El timer del blue ¿Cómo estás? Después de ver ese tótem Estoy malo ¿Quince? Ponte un guardi Ah Eres un normal, tío Bueno, es que me estabas preguntando a mí Que qué nivel estaba, tío No Debo decir casi quince Pero encima te he dicho quince Sabes, te he mentido Perdón Te perdono, tío Aquí puedes pushar Y luego ir a medio La verdad O sea, no está la gol open Pero Puedes forzar Bich o lo que sea Ahora mismo está muy strong ¿Tienes la winger ya hecha O tienes el relic dagger? Ahora me gusta Así, coño Si se ve ahí, tío Aquí limpio Aquí sí Te puedes poner agresivo Te puedes poner ahí Mirar ahí el blue también ahora No sé si tenías el timer Pero vamos No, no Bueno, pues ahí te sale Pero paso ¿Por qué? ¿Por qué? Paso el blue y voy a medio Literal ¿Por qué? Bueno, ese cambio de distancia Me ha gustado Aquí puedes matar a la arti Evidentemente te ven ¿Vale? Un blink ahora Su dos Un blink Ah, vale Vale, buena paciencia Supongo No creo que te caiga ¿Le cortas? ¿Por qué no has cortado? Aquí, aquí Es mierda Aquí es mierda ¿Qué quería bliquear? ¿O qué? No, no, no Quería ver si llegaba Pero no Eso no llegaba Obviamente Esos unos Tienes que tener cuidado Ahí Sin tener la estancia Defensiva Hay que tener cuidado Con esos cambios de estancia Ahí Mira, se ríe Venga Oh, venga Subnormal Explica, explícaselo No, pero no sé si muere o no Sí, hombre Tiene que morir por cojones ¿No? Tú espérate Sí, sí Nada más Vete, vete, vete Ay El pin El pin ¿Vale? Puedes pegar un basiquillo en el aire Vale, nice combo Yukea, yukeale No te cambies de estancia No te cambies de estancia Ahí las viste súper tarde Sí, las viste un poquillo antes La fui de haber tirado Vale, buenas No, saben, saben Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta lo que estoy viendo Vale, yukea, yukea Es como un bot, eh Vale, buenas, yukes Nice Buena ultimulando, ¿verdad? Súper buena ultimulando Da igual Debe a morir anyways Vale, bien, bien Me gusta ese chaseo para la asistencia Literal, no lo hice por otra cosa, eh Julio, le bajaron 5 de defensa a la winged Da igual La winged la queremos que tiene un... Ah, la relic La relic no daba winged Ah, vale, ya, ya Relic no daba winged Perfecto Eh, o sea, la relic no daba defensas Eh, la winged que da a 30 ¿A cuánto da ahora? A ver ¿25? ¿El que no? ¿Esto? Sí Eh, 25 Hombre, yo me lo hacía más que nada Por el crowd control reduction Con un tir está roto La pasiva está rota Moonman speed está rota La vida está rota O sea, ese objeto por 1800 Está rotísimo, tío Y el relic igual, tío Quiero hacer otro coaching de ti Probando una build del hadix Y ya te lo... O luego me la juego y te lo... Y lo hacemos si quieres Vale Ay La build del hadix ¿Qué mierda será build del hadix? Hombre, en el nuevo meta Un sigil se habrá hecho o qué Es una build rara Sí, se hace sigil Pero ya verás, la build es súper rara Madre mía O sea, no me convence Pero quiero probarla, ¿sabes? Sigue siendo rentable entonces For sure Yo me la haría siempre Se hace sigil, urchin Y... Y más mierda No sé, un montón de mierdas No sé, pero empezamos mal Con el urchin, la verdad Ah, ya No sé, se empieza a hacer un montón de... Aquí vete a gastarle piso al tos Como un mongolo No, no sé No me acuerdo qué hago Vale, no está mal Vale, no está mal Vale, no está mal Vale, buena ulti Me gusta Yo hubiese hecho eso 100% Gírate, gírate Esa no tiene bits Ah, qué pena Si te hubiese girado un poquillo antes Lo hubiese empujado para tu team Pero soy un bot Un look Está bien, aquí tiráis cierro Os vais para la goal ya del tino Deberéis ir a la goal, vaya ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? No sé No sé, no sé Vamos a fire Hombre, con la Mulan en derecha El balanque cuánto le quedan para las bits Supongo que las empezará a tener ya, ¿no? Hombre La Mulan se va a quedar como un bote Es que es verdad Es que se me ha olvidado, tío Y encima su equipo suele ir para la goal Vale, o sea Os han visto ir Y os pareció Dios La puta ranque Vale, bueno Teniendo en cuenta que es una ranque Supongo que es una buena goal De a pusear ahí Vale, el ranque es de 2500 de Lolo, Julio Que te esperaste Ya también, verdad Vale, buena rotación igualmente Para defender la goal Y aquí me hubiese ido a pusear derecho En plan Es paso Hombre, si se hace el Blackthorn No está tan mal Es que el Urchin me parece un ítem mal largo Ah, se hace No, empieza a seguir Jotuns Empieza Uff Muy agresivo, ¿eh? Vete a pusear medio No recuerdo ni que hago Sinceramente Hombre, puedes ir a gastarle bits No, eso no tiene mierda No, ya Pero bueno Que no se tire bits nadie Para... Vale Los que lo estaba viendo venir Te juro que estaba viendo venir Que no se tire bits Ni el Mercurio Ni ese hombre Ni ese hombre Para gastarle el... O sea, para cortarle el... El Cripleo Es una partida en vivo No Que se hace en Agua Days Después del... Después del Relic Porque ya no tenemos que Spectral Pero si no tienen críticos No, yo me hago... Disco si El Discord Si, ¿no? O sea, la polla, si Hombre Yo sigo mantiendo las multiradicionales A no ser que me pongo a probar mierdas de alguno Te vendes el Bluestone, ¿no? No Hombre, en Ranked no está mal Tiene mucho daño Vení con ese equipo Porque veía que no me estaban follando Y digo, bueno, pues me lo voy Yo me hago Witchblade No estaría mal Pero es que solo tienen un balanque No te sale tan rentable Hombre, si tienen críticos Deberías O sea, aquí me hago esto Pero después me lo venden Ah, pero te han mejorado Hombre, no sé Espera Es que sinceramente no me... No sé si es worth subirse El... Es que el Discord es mucho Discord, tío Igual es mejor venderte Bluestone, ¿no? Y hacerte el ticket por Bluestone Hombre Sí Yo me haría el Spectral primero Luego te vendes el Bluestone Y tú hubieses hecho full... Bueno, el full no Pero full Spectral y el Discord al dos, seguro Y tienes... Y tienes ya la build hecha Con eso, bueno Tienes full Bluestone Que vas a quitar más Pero te pierdes el Discord Que es el ítem más roto del juego Hombre Eh... A ver, este es buen passing Aunque tu equipo está perdiendo Porque son mongolos Entonces es mal passing Ahí falló Ay... Bueno, tiene full Bluestone Mira, mira, mira Lo que quita Bluestone Nice Buen sprint del Art, tío La verdad Cuidado, cuidado Vale, buen espacio Buen espacio Me gusta No, no, no No te metas Vale, eso me gusta Vale, me está gustando mucho Lo que estoy viendo Muchísimo, eh Vale, te curas otra vez Oh, me sirve, me sirve No, pero antes No llego Es la ulti es de bot Vale, está bien No finisáis aquí, ¿no? Podéis puxar derecho Creo que sí No me acuerdo Yo caleo finis seguro Eso ya te lo digo yo Eh, hombre 3 vs 2 En su titán Le faltan relics Vale, me gusta ese 2 Ah, coño Que hay otro vivo Ah, no lo he visto ¿Me trae knockout? Nice Ay Mi niño Ríete, ríete, ríete Ríete, ríete, ríete Como No, no tenía macro puesta Bueno, pues Oye, finisáis No Es que no sé No sé, mi team Hizo fuga ahí Podríamos haber financiado yo creo Si hubiesen pegado titán O bueno, igual Yo he ultiado ahí fuera Ulti, ulti Tienes 20 segundos de ulti De cooldown la ulti Pulsala más Para que no te pokeen Por si acaso Y ya está Mejora la blusa Mejora Corrupta o la otra Eh Ojo Ay Me gusta, me gusta Un poco lento ¿No es eso? ¿Qué tiene el cripple ¿O qué? Eh, no, no sé qué ha pasado No, no Ahí cambia el lento Sin más No, no hay excusa Vale, me gusta Me gusta Vale, zoneadito Me gusta Me gusta muchísimo Lo que veo Cabrón Me había pintado la partida Horrible Ese red Me mola un montón No, pero porque Tengo fallos De unos y doces Sí, cabrón Pero has tenido Tres o cuatro Ya, pero cabrón Me lo esperaba peor Bueno, cinco Blinkeale aquí con el dos Y ya No, no te hacía O sea Con el dos lo mataba Al su solo Creo Con esa build Más el rojo Sí, yo creo que sí Lo matabas O sea Sabes que no es todo Que quería intentar otra cosa Que había visto Pero da igual Quería intentar el blink Da igual Bueno, no es una cosa Ulti, ulti bits Ulti bits Ulti bits Ah, vale Campu le va a dar Tío Ahí va a tirar bits Para el uno Pero da igual Sí, da igual Aquí finish ahí ya Supongo Solo haré una pequeña pausa Vale Le daré aquí Le daré aquí Sale papá De mi equipo Vale, me gusta Le daré aquí Le daré aquí Sale papá De tu equipo Bueno, por 200 Que te acabas de comer ahora También te lo digo Eh, eh, shh, shh Le daré aquí Le daré aquí Sin papá 1 a 14 Me gusta Full oro también Me gusta Top todo Easy clap Me gusta Me gusta Es que al fin y al cabo Cuando sigues Pero te mueres Aquí muero Sí, sí, sí Hombre Ese ton viticatento Se consigue solo Cabrón, cabrón Está muy sexy la partida No me jodas Tío ¿Te ha gustado? Eh, hombre Yo cambiaría eso Un poquito la presión De la wave Eh, al principio No necesitaba blink Pero no son fallos De... No son fallos Que tengas que corregir Sí o sí Luego lo de los war Sí que los pondría Un poquillo La verdad antes Eh... Pero... Eh... Sí, yo me quitaba El instancasting For sure Pero bueno Si ya estaba acostumbrado A jugar así Eh... No puedo jugar Sin instancasting O sea, ya me costó Quitarme instancasting En el 2 De Hércules Pero es que Lo he probado En el 1 De tiene Y no puedo Bro Vale, vale Bueno, sí Ahí ya depende De cada uno Pero bueno Eh... Yo te digo eso Que los wars Es lo más importante Pues aunque nada Para que no te... Para que tengas cuidado Con los gankeos Randoms Y... Y luego estoy viendo También tío Que... Estás haciendo Buenos combos Y demás A veces pues Sí que cambias Un poco lento Y eso Pero eso Le he hecho las culpas A tu teclado Que era bastante incómodo Y... El que... Ah, ¿me vas a poner otra? Tengo una con Ferber Porque no sé Si lo quieres Eh... Vale, sí, dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!